Este es el micrófono el Itzi, entonces no puedes perder la letra ni el ritmo del ShakeWeb.com Estoy nerviosa, porque tengo que cantar, voy a cantar una canción que me van a dar, que se supone que, no sé, tengo que tenerse propia, así, pues no sé lo que va a salir. En dos palabras, impresionante. Es algo improvisado completamente, me acabo de enterar, y entonces pues a ver qué tal sale, espero que se divierta. Ya era hora de cantarle a toditos los tuiteros. Yo sé manejar el ShakeWeb. No me da miedo. Cantar, hermano, soy el terror del karaoke. Me da pena con la gente que está acá, yo canto, porque vergüenza con la gente. No me da un beso, porque sé, a toditos mis stalkers, blogueros y youtuberos, y a los que no me dan like, ni en Instagram, ni en Facebook, les quiero contar bien claro. Ya era hora de cantarle a toditos los tuiteros. Litsy, ya era hora. ¿Ya? Sí, vamos. Pues es improvisado, así que a ver cómo nos sale. Pero vamos a darle la bienvenida a Litsy. Increíble, me divertí muchísimo, ellos son encantadores, son divertidísimos, y entonces te sientes así como en casa, como platicando muy a gusto con tus amigos. ¡Celo! ¡Bravo! ¡Enorme! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya era hora con Erika y Eduardo. Ya era hora, el show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pase en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!